¡Suscríbete al canal! Sobreviviendo, comiendo mierda, durmiendo en el puto bosque, capturando Pokémon para ser la campeona Vuelves a casa después de meses y todavía sigues sin desempacar de la puta mudanza Se espera que tú seas la puta campeona y vuelvas a casa para que lo hagas tú O sea, podías trabajar un poco, madre de la protagonista, pero bueno, que le fallan Vamos a ir ahora con la hija de la waifu, con Lilia Y vamos a capturar al siguiente Pokémon Así que los que estéis por aquí, id diciendo cuál es vuestro Pokémon favorito Y depende de cuál me salga, también decid si lo queréis o no lo queréis Y ya decidiré a ver a quién se lo pongo De momento tenemos los motes de War y Jae Aquí en este Numel y en este Squirtle Así que, bueno, voy a dejar al Numel en primera posición de momento Para que vaya pillando un poco de experiencia Y vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon por aquí Vamos a leer un poquito el chat, que hace mucho que no lo leo A ver, ya he aprendido Eso es, hoja afilada, se me había olvidado, hoja afilada Así que ya he tenido un ataque más o menos decente De hecho, un ataque de un tipo que no tenía todavía Para poder defenderse por sí misma A ver, se me hace raro ver la guapocam ahí pequeñita O sea, ¿cómo te sabes la guapocam, tío? Pues sí, lo he puesto así porque el overlay este lo pillé ya hecho Le hice bastantes modificaciones para que no fuera exactamente igual que el que corría por ahí por internet O sea, lo modifiqué bastante, pero las ventanitas son del mismo tamaño que lo tenían por ahí Así que la guapocam está muy pequeña Pero bueno, como soy un puto orco de mierda, mucho mejor para vosotros Me voy a aguantar mi horrible puto... Vale, vamos a ver el siguiente Pokémon, que es... Otra vez Luxio Me tocó... ¿Recordáis en el...? En el este... en el... Log que hice que se me fue la luz el último día Que me tocó un Luxio, que pregunté... Esto era la prueba de Luxray o algo así Que yo creía que tenía solo dos evoluciones, pero tiene tres Lo que no sé es cuál es la primera O me tocó la segunda A ver, con intimidación es buenísimo A mí no me gusta mucho el diseño Pero si tiene intimidación, que es el... El ataque este que dije que tenía la última evolución del ítem Es muy bueno para abrir con él y bajar el ataque directamente O sea, está muy bien entonces Cambio banda, eso no sé qué hace Vale, no lo voy a matar ni de coña Y en algún momento lo voy a paralizar, o sea que captura 100% ganando Muchas gracias Tyrex, eso está bien Ahora... ahora cumplo... El as de agüitas me va a venir muy bien después de... De la sota de... ¿Dos? ¿Dos chupitos de agüita? Me van a venir muy bien los dos chupitos de agüita después de... De las putas sentadillas, de las sotas de sentadillas Me cago en Dios Pero antes, ir dejándome si alguien quiere este Luxio Porque... vamos a puto capturarle Y lo dicho, os habéis fijado si tiene la intimidación Porque creo que no me lo ha hecho al... Al principio Capturado y 3 Vale, tenemos un Luxio atrapado Ya tenemos nuestro tercer Pokémon A mí me preocupa el tenerla gran... Tan grande, qué cabrón Ya tenía calor Bueno, vamos a morir ¿Por qué hablaré estando el Tyrex en el puto chat? Y a ver si no me jode el entrenador este de mierda Vale, vamos a ver... ¡Qué calor que hace! Ah, lo que estaba diciendo antes No le puse timer Porque pensaba hacerlo para todo el stream O sea, joderme para todo el stream Pero creo que voy a ponerle un timer de 5 minutos o 10 minutos Así que me marcan 17.21 a las 17.25 Vamos a poner 4 minutos porque ya llevo un rato Me la quitaré Vale, Ledian le bajamos el ataque Para abrir con... Con Tech Abrir con Tech está muy bien Si le vamos a bajar el ataque todo el rato a... A los enemigos Ahora bien Ledian creo que era bicho volador Si le hago un ataque tipo roca será muy efectivo Supongo Está a nivel 6 Hay que tener cuidado Canto helado Vale, no me quita mucho Aunque no suele exactamente lo que hace ese ataque Eso es, recordaba bien Bicho volador Y de One Shot se lo folla El Gran Tech Va a subir un nivel De canteo Vamos a ver si aprende algo más Algo bueno Puede ser Por cierto gente Creo que me he dejado una carta por hacer He hecho la de las sentadillas He hecho los dos ases de agüitas Y he hecho el as de whisky ¿Se me olvida alguna? A ver, a ver Regalarme un cofre o algo Hombre, por ser tú Faltaría más De hecho ¿Qué cojones? Gente Se viene ¿Ha dicho algo de flexión de rodillas el hijo de puta? Creo que lo he leído Gente Se viene Se viene Se viene Se viene Ahora que está No, esto no Ni puta idea De cómo poner el contador en el bot Sorry Gente Les he fallado Va, no te preocupes Tyres Llevo uno de whisky Lo llevamos de puta memoria Se viene El puto Pero bueno Voy a tener que hacer un montón de edición Porque estos vídeos van para Youtube Así que voy a seguir jugando Gente Porque voy todavía por el principio Y lo único que he hecho es Puto Morirme De hecho Llevo dos camisetas Porque soy What the fuck Ya he capturado aquí, ¿no? Sí, he capturado al Luxio Hostia Un rey chua Lola Creo que prefiero al Luxio Pero bueno El Luxio está de puta madre Aquí el buen Totec Con su ataque de prioridad Con su intimidación Fisura What? Me querían puto palmar el puto lock Fisura Menos mal que ha fallado Ataque que tiene un 30 Si no recuerdo mal Un 33% de probabilidades de acertar Pero si acierta Te mata al Pokémon directamente Fisura ¿Quién en puto matarme el lock? El Hydreigon, tío Que casi me mata el cabrón Vale, vamos a ver este combate Vamos con el buen Totec Abriendo con intimidación Plicei Vale Creo que Como en la primera y segunda generación No existía el tipo Hada Era tipo normal Pero luego le añadieron el tipo Hada En la quinta o la sexta o la séptima O algo así O sea que es tipo Normal Hada Si no estoy equivocado O sea que Le podría dar con ataques Tipo lucha A Hada ¿Qué le afectaba? ¿Le afectaba cero? ¿Le afectaba veneno? Vale, que le hice ir al pozo Sube ya A ver si aprende algo Totec quiere promocionar Su mierda en directo Dime que quieres promocionar Aunque ya te he promocionado de gratis Vale, vamos a continuar Porque ya he subido a nivel 9 Y tec ha subido a nivel 10 Y vamos a continuar Hacia la puta casa del cucuy Esta vez ya Bueno, me falta un combate Aquí a la derecha Que lo vamos a hacer Con el buen tec Abriendo A ver que nos saca Susalita Se llama la tía esa No sé si tienes puesto eso Lo tengo como comandos Me parece No sé tío El de comandos lo tengo puesto Pero no sé cómo está puesto No me acuerdo tío Vale Me saca Jirachi Esto era un legendario Creo Me suena que era un legendario ¿Puede ser? Y no sé de qué tipo es Además Vamos a hacer Roca veloz A ver si Sé que es un legendario Pero no sé de qué tipo Vale, creo que si saco a Numel Va a ser la mejor opción A ver Acero psíquico Vale, vale O sea que psíquico Vale, tenía más o menos idea Así que con Numel Solo tiene juego afilada No le voy a hacer Gran cosa Igual con lengüetazo El lengüetazo Fantasma creo que era potente Contra psíquico Así que lengüetazo Debería hacerle bastante No, no puedo capturar legendarios O sea, si me sale un legendario Tendría que volver a A capturar el siguiente Vale, no es muy eficaz He retrocedido Uf, al final con absorber Si ataques Tengo que estar atento a un critical Que estoy con el turbo aquí Muy tranquilo Voy a cambiar a squirtle No me la voy a jugar Que estoy aquí muy confiado Y igual hay sorpresita Vamos con War War Shiny Y vamos a hacerle un Era cero psíquico Más lengüetazos Al puto pozo Que le falle Vale, al 13 Tengo que tener mucho cuidado De no pasarme el 16 Pulso un brío Ataque de tipo siniestro Que no recuerdo Lo especial que tenía A ver Categoría especial Que creo que squirt No, creo No sé por qué Si squirtle iba por físico O por especial Lo tengo que mirar Tengo que mirar Tengo que mirar Una horrible de aura Puedo hacer retroceder Al objetivo Ah, vale O sea, puedo hacer Buah, este ataque es muy bueno Eh, volver al menú de sección Sí Y vamos a olvidar Imitación Que creo que es lo peor que tengo Buenísimo ataque Que me aprende el guard Ya, al 10 No aprende nada Tec al 11 Vale, vale, vale Está todo el mundo subiendo Bastante de niveles Validad Pulso un brío No Uh, todo tec Me quiere emborrachar Con el as de ginebras El tec me está tirando Todos los chupitos Así que le deben quedar Pocos Le deben quedar Muy pocos De hecho el tec Me ha tirado las sentadillas Me ha tirado el whisky Me ha tirado el vodka Oh, mierda Otro voltor Vamos a petarle el cacas Con un buen rocaveloz O con dos O con tres Y comes mierda Hijo de puta Tec al 12 A ver si aprende algo bueno No aprende una puta mierda Vale, vamos a continuar Vamos a A que nos enseñe Lilia Una cosa que ya sabemos Todo el puto mundo Para que se yo El puto centro Pokémon No sé si alguno de estos Me da algún objeto Porque no me acuerdo Pero vamos a sudar polla Vamos a ir a los Pokémon Y vamos a ir a la academia de Siempre la llamo Academia de Duolos Por el puto Yu-Gi-Oh! Duel Links Pero creo que es Academia Pokémon O escuela de Algo de Mierda A ver, a ver El puto rato Mierda 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 Gracias.